Música Seguimos hablando con María Emilia Orden. María Emilia, ¿cuál es la situación actual de esta lengua? Bueno, esta lengua actualmente no se habla. Técnicamente podemos decir que es una lengua que sufre un proceso de muerte. Y sí hay mucho interés en ella, por suerte hay grupos hoy actuales de agrupaciones Mapuche-Tehuelches y de gente tanto de Río Negro como en zonas urbanas, por ejemplo, de Buenos Aires, que están interesadas en empezar a, por lo menos, rescatar léxico. Y también hay recordantes de la lengua en la zona central de la meseta de Son Mucurá, entre Chubut y Río Negro. ¿Y hay otros registros de esta lengua además de los que ha hecho Lehmann-Nicher? Sí, por suerte no es el único registro. Hay registros del siglo XIX, más tempranos, desde 1840. En realidad antes también hay algunas palabras en el siglo XVIII, pero bueno, son palabritas sueltas. Lo que se empezó a hacer un registro con mayor cantidad de caudal léxico en el siglo XIX. Y dos viajeros también, Dorbigny por un lado y Hall por otro, que era un estadounidense que venía en una expedición que Estados Unidos hizo en el siglo XIX, registraron también vocabularios. Esos son los más tempranos. Y en el siglo XX, además del de Lehmann-Nicher y contemporáneo a Lehmann-Nicher, hay un registro que está inédito aún de Thomas Harrington. Hay otro registro de Lafone-Quevedo. Hay registros de otros viajeros que estuvieron por la zona. Y bueno, por último, Casa Miquela registró la lengua con uno de los últimos hablantes, que fue José María Cual, o en su nombre Calacapa, que bueno, podemos decir que fue el último hablante en 1960. ¿Y qué descripción podrías hacer breve de esta lengua? ¿Qué características tiene? Bueno, es una lengua con una característica de unificar los componentes. Por ejemplo, en una misma palabra hay muchos datos, así como en el español tenemos en los verbos los datos del tiempo, el modo, el número, la persona. Bueno, acá también, y además se agregan otros datos más que tienen que ver con la situación comunicativa. Por ejemplo, en los sustantivos no tiene presencia de género, cosa que en nuestra lengua sí. Tiene marcas particulares también en cuanto a las posesiones. Hay posesión alienable e inalienable, es decir, hay determinados objetos que no se pueden concebir sin el poseedor, cosa que en nuestra lengua no. Es muy diferente, pero a la vez también es interesante porque se ha hablado mucho, esta lengua permanece como un enigma, si tiene relación con las otras lenguas patagónicas con las que convivía, con el Mapuche no, pero sí con el grupo de la familia Chón, en la que está, por ejemplo, la lengua Tehuelche o Único Aish. Contanos, por último, para cerrar, dónde podemos adquirir este libro, si es que está disponible. Sí, este libro está disponible en edición papel, está muy limitada, pero bueno, en la librería de la Edulpan se puede conseguir. Y está a disposición de todos en internet, en el sitio web del Instituto Iberoamericano de Berlín. Bueno, María Emilia, te agradecemos muchísimo por estar hoy con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos con más ULPAM TV. La Universidad Nacional de La Pampa adquirió tecnología de alta complejidad que permitirá a sus investigadores mejorar y profundizar sus trabajos científicos. Estamos hablando de un espectrofotómetro que será utilizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, por la Facultad de Agronomía y por la Facultad de Ciencias Veterinarias para desarrollar sus trabajos. Este es un espectrómetro de emisión de plasma, pero tiene una diferenciación tecnológica muy importante con respecto a los equipos que hay actualmente porque, a diferencia de la tecnología convencional que utiliza una fuente de radiofrecuencia, este equipo utiliza una fuente de microondas. Tiene ciertas ventajas en el sentido de que el consumo eléctrico es menor y, aparte, de que no utiliza argón para generar el plasma. Este equipo utiliza aire. Esto reduce, de manera importante, el costo operativo que tiene el instrumento y se puede aplicar a todo tipo de análisis de elementos. Los elementos que tenemos en la tabla periódica pueden ser analizados de manera simultánea, es decir, en una única lectura. El equipo informa todos los elementos que están presentes en la muestra y permite cuantificarlos de manera sumamente precisa. Tiene una aplicación muy amplia. Por ejemplo, acá en el país tenemos empresas y organismos de control que los utilizan para medir elementos en agua, en agua potable, en alimentos, en combustibles. Por ejemplo, en la industria del biodiesel, en donde los espectrómetros de plasma en los últimos años han cobrado protagonismo en el laboratorio porque permite hacer el análisis de fósforo, sodio, potasio, calcio y magnesio, que son elementos que están regulados en la industria del biodiesel. En este caso, lo que realizamos son análisis en distintos tipos de matrices acuosas, es decir, para hacer análisis de aguas, de aguas de sedimentos, de suelos, análisis de extractos vegetales. También realizamos análisis de solventes orgánicos, de combustibles, alcoholes. Se puede hacer análisis de bebidas y también instalamos un sistema para el análisis de arsénico en agua, que es una de las cosas que en este momento se están estudiando, tanto acá en la provincia de La Pampa como en la provincia de Buenos Aires. El equipo tiene un sistema de nebulización, es decir, convierte las muestras líquidas en un spray y ese spray es arrastrado mediante un gas. En las tecnologías convencionales se hace sargón, que es un gas que requiere una pureza muy importante, su costo es elevado, el consumo es elevado, alrededor de 20 litros por minuto, mientras que en este instrumento el medio de arrastre es nitrógeno. Y el nitrógeno el equipo lo toma del aire, del aire ambiente, es decir, que el costo en ese aspecto es cero, porque utiliza aire del medio para generar el plasma. Ese spray que es generado es enviado a un elemento que se llama antorcha. Dentro de la antorcha el gas recibe energía, en este caso a través de una fuente de microondas y esa microondas genera que el gas pase a estado de plasma. El plasma, por su temperatura elevada, hace que los átomos emitan luz, emitan energía en forma de luz, y esa luz es procesada por un sistema óptico que descompone la luz en todas sus longitudes de onda y esas longitudes de onda son censadas por un detector, un CCD continuo, que detecta y cuantifica la señal pudiendo hacer la determinación de los elementos que compone la muestra. En el aspecto educacional considero que la Universidad de La Pampa pasa una posición de liderazgo tecnológico porque en universidades nacionales solamente este es el primer equipo que se pone en marcha con este tipo de tecnología. Este equipo permitirá a los grupos de investigación de la ULPAM prescindir de la contratación de servicios externos para realizar análisis de muestras. Además, como será de uso compartido, permitirá estimular los lazos de cooperación entre los investigadores. Ahora es momento de despedirnos. Como decimos siempre, todos nuestros programas están disponibles en YouTube y la vía de comunicación con este programa es ulpamtv.com Nos encontramos la semana entrante. ¡Gracias!